10 Valores Fundamentales para Educar en el Siglo XXI No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños, si vosotros ya no creéis en esos sueños, no podéis prepararlos para la vida, si no creéis en ella, no podríais mostrar el camino, si os habéis sentado, cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos, Celestine Freinet, cualquier proceso de enseñanza barra aprendizaje transmite algún contenido, pero inevitablemente también algún valor, aun cuando la educación se entienda como mera instrucción, se transmiten valores, paradójicamente, el mismo hecho de intentar educar de forma neutra, sin transmitir valores, es una forma de transmitirlos, La agonía de la escuela sin valores es cada vez más evidente, se ha acentuado en los últimos años por la incorporación en las aulas de la enseñanza por competencias, la educación competencial supera el concepto de instrucción incorporando también la formación del carácter, toda educación es para la acción y esta acción debe ser creadora, José Antonio Marina. La escuela, inevitablemente, siempre ha estado alejada de la realidad de los alumnos, pero en la actualidad la brecha se ha convertido en un abismo, y eso es algo que nuestra sociedad no puede permitirse. En realidad, podemos afirmar que los niños y las niñas más escolarizados de la historia son también los más desamparados, pues están integrados en una escuela severa, exigente, hostil, Francesco Tonucci, sin entender lo que reciben a cambio, si es que en realidad están recibiendo algo que les resulte significativo. Un adulto trabaja 8 horas al día a cambio de un salario, los alumnos también trabajan durante muchas horas y casi siempre perciben que no reciben nada a cambio. Por ese motivo muchos alumnos abandonan la escuela y lo hacen como un fracaso, como si hubieran sido derrotados. Esto los pone en una situación de desamparo difícil de asumir. Según datos de la UNESCO, 31 millones de niños abandonaron la escuela en el mundo durante el año 2011. El dato es demoledor. He tratado en otras ocasiones cómo debe cambiar la escuela para acercarse a los alumnos. Hoy quiero tratar los 10 valores, aunque puede haber muchos más, que, en mi opinión, son esenciales en la educación del siglo XXI. 1. Flexibilidad. Perder el miedo a los cambios. Adaptarse a ellos. Es un valor imprescindible para las personas en esta sociedad en las que los cambios se han acelerado exponencialmente. Implica también que la educación debe ser continua. Se aprende durante toda la vida. Nada es permanente a excepción del cambio. Heráclito. 2. Curiosidad. Tiene que ver con el espíritu investigador, con las ganas de conocer lo que nos rodea. Es el motor del aprendizaje. El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada. Dorothy Parker. 3. Autonomía. Ser capaz de hacer ciertas cosas por uno mismo, sin depender de nadie. También tiene que ver con tener ideas propias. La gente suele decir que tal o cual persona no se ha encontrado todavía a sí mismo. Pero la autonomía no es algo que uno encuentra, es algo que uno crea. Tomas es esas. 4. Emprendimiento. Muy relacionada con la autonomía. Es la capacidad de actuar responsablemente sabiendo lo que se hace, proyecto, y prever las consecuencias. Emprender, una forma de ser, una forma de hacer, una forma de vivir, una forma de enseñar. maria batet, arroba maria batet. 5. Creatividad. Dar soluciones distintas a situaciones comunes o buscar respuestas a nuevas situaciones. Significa buscar nuevos caminos, cambiar la mirada, la perspectiva. La creatividad se aprende igual que se aprende a leer. 5. Ken Robinson. 6. Tolerancia. Es la base para la vida en sociedad. Es tener respeto por las personas con las que convivimos aunque puedan tener diferente cultura, religión, opiniones políticas. Todos estamos llenos de debilidades y errores. Perdonémonos recíprocamente nuestras tonterías. Es esta la primera ley de la naturaleza. Voltaire. 7. Cooperación. Colaborar con los demás. Compartir ideas. Opiniones. Nos hace mejores. Da mejores resultados. La cooperación tiene más sentido cuando siendo autónomos elegimos compartir. Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Madre Teresa de Calcuta. 8. Responsabilidad. Ser conscientes de que lo que hacemos o lo que dejamos de hacer puede tener sobre los demás o sobre uno mismo ciertas consecuencias. La libertad significa responsabilidad. Es por eso que la mayoría de los hombres la ignoran. George Bernard Shaw. 9. Transparencia. Ser honesto con uno mismo y con los demás. Es un valor fundamental para trabajar en equipo. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Lucio Aneoséneca. 10. Entusiasmo. Es lo que nos impulsa a actuar, a llevar a cabo cualquier proyecto. No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria. Trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura. Rubén Dario. Suelta es toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean horas que se van. Vives como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero amar. Soy como el agua del río.